Durante los meses de julio y agosto del 2022, millones de testigos de Jehová y otras personas han conectado a la página de internet para ver el programa del Congreso titulado Busquen la Paz. Este 20 y 21 de agosto se verá la última parte de este Congreso, un evento que une a espectadores de 239 países. De julio y agosto, millones de testigos de Jehová hemos estado disfrutando del Congreso titulado Busquen la Paz en forma virtual en 239 países y en 500 idiomas, incluyendo el mejito y el criollo. Y eso ha sido una gran ventaja para parte de la población nicaragüense. Y este fin de semana, 20 y 21 de agosto, nos preparamos para la última sesión y les extendemos a todos una cordial invitación. Estamos realizando este Congreso de forma virtual por la pandemia, porque es un evento muy masivo. Las personas pueden acceder en el sitio jw.org. Allí van a la sección biblioteca y en ella van a encontrar jw.procasting, que ahí están todos los programas pregrabados. Es interesante que en esta última sesión vamos a tener un autodrama, una recopilación como de películas bíblicas y las enseñanzas que tiene para nosotros, y un discurso final que tiene el tema, la paz universal será una realidad. Está en guerra en todos los sentidos. Lamentablemente, a veces en los hogares tampoco tenemos paz, en las relaciones interpersonales. Por eso el programa ha sido muy apropiado para que encontremos la manera en que las santas escrituras, la Biblia, nos indican cuál es el camino a la paz verdadera. Estamos invitando a toda la teleaudiencia del Canal 12 para que este fin de semana puedan visitarnos en la página jw.org y disfruten de este educativo programa Busquen la Paz. Como el programa está en jw.org, a cualquier hora del día las personas pueden acceder y verlo a su paso. Algo interesante es que para poder entrar nosotros no pedimos ni nombre ni datos personales, así que pueden entrar con toda confianza. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.